Hola, ¿qué tal? Buen jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona con la información más relevante de este día. El delegado de Programas Integrales para el Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez exhortó a los ciudadanos que no radican en Cortázar a no hacer filas en los centros de salud, pues las vacunas contra la COVID-19 están limitadas a la población que radican en el municipio. Desde la madrugada de este jueves, personas de distintos municipios de Guanajuato viajaron a Cortázar para hacer fila y acampar para obtener una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Del tema, Hernández Núñez señaló que en Cortázar notaron la presencia de personas foráneas y se platicó con ellas. Dijo que se les indicó que solo si tenían un excedente, se les daría acceso a la dosis, pero que se daría prioridad a los ciudadanos que radican en el municipio. Durante el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula de estudiantes en el nivel preescolar ha registrado una baja del 35%, a causa de la presencia del COVID-19, esto de acuerdo con el vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares de León, Ernesto Pérez Castro. La Federación de Escuelas Particulares representa a un número importante de instituciones, pues se atienden aproximadamente a 30.000 estudiantes en escuelas que están dentro de esta organización. Señaló que de manera general, en las 58 instituciones educativas que integran la Federación y los 179 claves de centros de trabajo que representan, la reducción promedio de la matrícula es del 14%. Tras la prueba piloto para instalar macetones en la calle Ignacio Altamirano de la colonia San Juan de Dios, la edil de morena Gabriela Echeverría señaló que no se tomó en cuenta a los comerciantes, situación que provocó una discusión durante la sesión de ayuntamiento de esta mañana. Fue durante el apartado de asuntos generales que la regidora intervino para expresar que a dos días de la colocación de los macetones, los comerciantes han mantenido pérdidas económicas además de afectaciones viales. Por su parte, el regidor panista y presidente de la Comisión de Economía, Salvador Sánchez Romero, defendió la intervención de los macetones al argumentar que es una prueba piloto derivada de una propuesta ciudadana realizada por la Fundación Mi Barrio y que en caso de que no funcione, se retirará. Síguenos a través de nuestras redes sociales y mantente al tanto a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.